Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más ¿Qué tal, Anilson? 現在城市的生活很緊張 很多人都會在工作之餘 放鬆一下 搭風也是一個… 現在有多少人喜歡的一個園 即是越來越流行 很多女士們都喜歡 五、六年前左右 客人很多去旅行 En esta noche, los días de la ciudad han trabajado en la ciudad, están relajando. La spa es un lugar de que sólo hay muchos que se le gusta. Eso es lo que es más divertido. ¿Claro mucho duro? Si, seis años. Los grandes clientes irían ir a los viajes, en particular en el norte de los viajes, en Estados Unidos, en España, en España, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos. Con esto hay muchas condicionamientos de Spa Mientras los que клиентов errores. después se hizo más y adiós. Mucho hora de decir que se elegir un sitio de Spa si es un buen nuestro como un spa, si esta un部 özellamente de la casa se ve muy bien. Pero como este. Sí, hoy parece que la situación. Es muy quente. Desde el año pasado Hay en un barrio a couple horas... 4 o'clock, 5 o'clock O sea, en撤 리 duro de lua Ya, en tl faceltas, hay 2 o'clock Y ahora, naprawdę, todos los portables de la sala Es muy muy bien Aquí está muy tranquilo Aunque está en el barrio Pero como en el barrio de la zona Muy tranquilo Muy bien Es una pequeña pasada Un relajante En mi vida, lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!